Tres grandes del espectáculo llegan para ser jurados del gran fenómeno musical Yo Me Llamo La gran estrella de la música regional mexicana, Lupillo Rivera Pero me gustó mucho La talentosa animadora, Penélope Menchaca Cantas como los divinos ángeles Y la famosa imitadora de estrellas, Samia Un jurado espectacular Puedes llegar a ser una estrella Seba la artista No burles, no me llamo Comienza este domingo a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo No burles, no me llamo